DJ Junior Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada no sea imposible Solo es la forma de tu caminar Quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos, extraviarme del placer Quiero comerme tu boca, mientras despojo tu ropa Y lentamente y sin prisa poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran, tu suave de tu piel Con caricias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujar en mis labios, debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perdernos luego en la nada Bañados en sudor Tuvimos un cirequí justo al año de casado Con la cara de un querido, pero con la de pescado Como dice, como dice Con este sonido del violín Que ahora yo te traigo para ti Que ahora yo te traigo para ti Levanta la mano de izquierda a derecha Levanta la mano así dando vuelta Levanta la mano de izquierda a derecha Levanta la mano así dando vueltas DJ Junior Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo cierto es que muy tarde comprendí Contigo tuve todo y lo perdí Contigo tuve todo y lo perdí El conquistador de América Se fue la luz en todo el barrio ¡Cumbia! Se fue la luz en todo el barrio Prendan la vela que la fiesta no se acaba Se fue la luz en todo el barrio Prendan la vela que la fiesta no se acaba Esta noche quiero ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Te ves bonita bailando junto a las velas Y tu vestido negro tiene poca tela Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue DJ Junior Dime